Hola amigos, antes de empezar este video les voy a pedir unas cosas, que se suscriban a mi canal, acceden a la campanita para recibir las notificaciones y ahorita, Manuel, bendita en el like. Hola gente de YouTube, aquí es su servidor, Ángel Azul, en un nuevo video para el canal 10 de Clash Royale, este tipo de videos ya los voy a tratar de ser más cortos, ese es un tema que voy a tratar, y de par ganas sobre tantos videos, también la variedad del canal, que tenían en el canal, y un tema que va a ser casi al final del video, así que vamos a empezar poniendo una repetición, no de dos contra dos, porque me di cuenta de cuando pongo esas, como que mi teléfono se hace burro y ya se olvida como graba, así que vamos a meternos una derrota, y vamos, esperemos que no le pase nada, ok ya, está bien, es mejor que no, ok. Bueno, este tipo de videos como los de Clash Royale mis series, les voy a tratar de hacer cortos de... Esto de Clash Royale, va a ser una partida pregrabada, porque cuando grabo así, en directo grabando la partida, como que de repente, se olvida que ustedes existen, y no me gusta ya hacer eso, así que voy a procurar, Voy a dejar la partida pregrabada, y los videos espero que duren de 6, a menos, o a 8 minutos, o 12, depende, cuantas partidas ya tenga pregrabadas, pero nada más va a ser una partida, y voy a tratar este más. Y lo siguiente, la variedad del canal, de que no me tiene mucha, es porque GineMaster se murió relativamente, ya que no me dejaba utilizar ciertas cosas que utilizaba usualmente, Así que, por eso no he tenido tanta variedad, en el canal, y lo siguiente es de, por eso, bueno era eso, de, por que no he tenido tanta variedad, Y, la variedad que usualmente subía, también por eso, no se podía, grabar, por eso no más estuve subiendo, puras, videos de tops, músicas, y una review de un juego, que se me fue Kings, Soul Kings, ya me acordé, Y, están en el canal, si quieren pasen, a ver, y, bueno, no se por que, y, es que creo que, no, 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 me estoy pensando bien, Eso era, todo lo peor que les quería decir, ya que, no, tengo, mucho que contarles, ya que no, no pasó mucho, y por eso, la semana pasada, no pude subir videos, Por lo que les acabo de contar, Ok, la mandí a hacer arraso todas mis tropas, y, aquí perdí, así que, es todo, ahorita ya mejor voy hablando de lo del final, así que, esto va a ser lo del final, Ya que, yo ya dije, no voy a hacer los videos tan largos de este tipo, ya que, ya no me están gustando estos videos largos, así que, esto se los voy a dar, ahorita, aquí, Salgámonos, y, perdón, es que, no tomé agua, antes de empezar, eso es, así, voy a hacer un sorteo de, intro, banner, y, su logo de su canal, Voy a hacer un sorteo, una vez necesito que me manden, la imagen de su canal, y, yo la estaré viendo, como la acomodo, como hago la banner, y eso, Más aparte de, que, el primer lugar se va a llevar, una intro, una banner, y su logo del canal, y, el segundo lugar se va a llevar, una banner, y, una intro, Y, el último lugar, nada más se va a llevar, se va a llevar, un logo de su canal, y, eso va a ser, lo único que deben de hacer, para tener, la, así, de ganarse, Eso, que no más va a haber, tres personas ganadoras, va a ser, de, poner, yo participo, dejar su like, en este mismo video, y, en el que sigue, Que va a ser, uno en música, también, esto, que ahí, dejen su like, también, si quieren tener, más probabilidad, de ganar, suscríbanse, Sigan, en la página de Facebook, que se llama, el tío Ángel, o, si lo pongan, arroba, ángel azul 1, o, también, luego, lo dejo, hasta el final, en la descripción, Para que entren, esos, para que me busquen, y, para que tengan, más probabilidad, de ganar, así que, esto, sería todo, no esperen, Más parte, les quería enseñar, una cosa, de que, obviamente, ya se dieron cuenta, de que, ya estoy en, arena 9, y, nada más, me faltan, dos arenas, para llegar, arena, legendaria, Por eso, y, ya tengo, casi todas, las, cartas, del juego, nada más, me faltan, las, legendarias, y, me falta, la curación, de arena 10, Así que, esto, sería todo, es que, acabo de salir, mi hermano, no le gusta, y, bueno, así que, esto, sería todo, espero, que les haya gustado, Dejen su gran like, comenten, hasta la próxima,